¿Qué tan caro es estudiar en la Ibero? Digo, ¿tú tenías beca? Tenía beca. A ver, cuando yo entré fue agosto de 2020. Las colegiaturas estaban como en 29 mil al mes. Y pagas eso cinco veces al semestre. 29 de agosto, 29 de septiembre, 29 de octubre, 29 de noviembre, 29 de diciembre. El semestre se paga en cinco colegiaturas. Nunca hay inscripción. Nunca pagas inscripción y esas cosas. Solo cinco colegiaturas cada semestre. Ya. Ya. En ese momento estaba en 29, ahorita debe estar como en 32, 33. Subió. Y todavía en pandemia, tú pagabas eso y te reembolsaban el 20% por ser puro sumo. Eso fue durante el primer año de pandemia. Tú pagabas los 29 sin beca y de esos 29 mil te reembolsaban el 20% porque estábamos en un sistema de sumo. Digo, en ese sentido, bien. Bien, ¿no? Bien, eso fue en el primer año. Sí. Pero lo bueno, lo afortunado, el privilegio que tengo y que agradezco y que reconozco y soy consciente, me dieron beca al 80%. ¿Pero por la prepa? Por el sistema, por el sistema de beca al que entré. Ah, ok. Hubo un estudio socioeconómico. Ah, ok. Si te piden recibos de nómina de tus padres, recibos de luz, recibos de servicios como de Wi-Fi. O sea, si hacen un estudio completo. Bien, cuánto gastas en vacaciones al año, cuánto gastas en tarjetas, buro de crédito, todo, todo. ¿Neta? Todo, todo. Ok, ok. Y me dieron una beca a mí del 80%. Entonces, de 29, ponle tú, bajó a, a ver. ¿Como 10 mil? 29 por 5 mil, como 5 mil, 6 mil pesos al mes. Wow. Y a eso, todavía me reembolsaban el 20% de esto. Ya de los 5 mil, 6 mil pesos por ser Zoom. Entonces, pagaba, como al semestre, como 5 mil pesos en el primer año. En el primer año. Y ya avanzando, quitaron esta parte del Zoom. Pues, la universidad también empezó a perder dinero porque reembolsaban 20%. Ya después dijeron, seguimos en un sistema medio a distancia, medio híbrido, pero ya no les vamos a reembolsar el 20%. ¿Ya nada? ¿Ya nada? Ok. A ninguna persona. A ninguna persona. Con beca o sin beca. Y ya después ya fui pagando 6 mil pesos al mes. Y luego, ya en los últimos años, 7 mil pesos, más o menos, al mes. Digo, ¿está barato? Sí. Sí, es una gran beca. ¿De 30 a 7? A 7 a 6. ¿Ya al último? Porque empezaste en 5. Sí, justo. Sí, fue un gran apoyo y un gran esfuerzo también para mi papá. Y también porque luego entró mi hermana. Y a ella le dieron el 70%. Ah, no, lo ché. No, lo 80. Entonces, ella pagaba 12 y yo pagaba 6. ¿Y qué tan complicado es que tienen esa beca? O sea, no es complicado el proceso. El chiste es que también, pues, es un negocio. La universidad es un negocio, no la Ibero. Como escuela privada. Sí, sí. Universidad privada. Entonces, también, ellos quieren ganar. Te van a hacer el estudio socioeconómico, como lo hicieron con mi hermana y conmigo. Y sí, te van a dar chance. Pero tampoco le quieren perder. Entonces, todos tenemos necesidades económicas. Y al final, cualquier persona que tenga cualquier ingreso, también... ¿Por qué no le gustaría estar en una universidad de paga sin pagar nada? O sea, claro. Están en cualquier nivel socioeconómico. Sí. Lo gratis sabe mejor. Bien dice la frase. Y pues, al final, no es difícil, pero la Ibero sí hace... Pasa por un comité de becas. No sé cómo es el comité. Y te dan un porcentaje. Al final, cuando yo entré, pues dijimos 80% bueno, no está mal. Mi hermana, 70%. Híjoles, como que aquí ya nos aprieta. Porque es mi colegiatura más la de mi hermana. Sí, son 10 mil pesos. 12 mil, 12 mil. 12 mil de ella, 6 mil míos, 18 mil al mes. Sí. Bolas. Yo siendo tu papá. Sí, sí. Fue un esfuerzo grande, porque al final mi papá tampoco tenía un ingreso. Como para pagar las dos colegiaturas. Y fue un esfuerzo muy fuerte de mi papá. Gracias. Que se agradece. Se agradece, papi. Pero sí se entiende que no todos tienen ni siquiera 5 mil de sobra para una colegiatura. No, hay gente que no lo tiene. Sí. Es complicado. Sí te pueden dar la beca. Y hay gente que sí tuvo el 100%. Mi mejor amigo de la universidad tenía el 100%. Ok. Porque sus condiciones eran, él vive solo, ella se mantenía solo. Pero falleció una persona muy importante en su vida, se llama Joabcito, Joab. Y esta persona le apoyaba. Entonces murió esta persona de su familia. ¿Se empezó a hacer cargo de él? No, ya se hacía cargo de él, pero aparte, él vive solo desde hace varios años. Empezó la universidad casi, casi viviendo solo. Ok. Su familiar, que es su tía, falleció, le apoyaba y fue con becas. Y pues le dieron, creo que pasó, no me acuerdo yo, Joabcito, perdóname, que no sé, del 80 al, o del 90 al 100%. Ok. Entonces, ya fue un apoyo del 100% y este sí te lo da la universidad. Si no pagas nada. Si ves que de verdad no, pero de repente el comité de becas dice, pues esta persona como que, pues si le echa ganas, casi casi, meritocracia, de que pues, ay, trabaja esta persona, hace eso, tiene estabilidad. Bueno, pues por aquí no le podemos perder tanto y mejor le damos un 80% de beca, 90%. El porcentaje ya es más decisión de arriba, ¿no? Sí. O sea, es algo. Y por eso te digo, no conozco el comité y con qué criterios te da el 80. Y no te dicen. No. También, ¿no? No, no, te dicen, este es el porcentaje. Sí, ya, ya llegan. Lo aceptas, ¿no? Así lo decidió el comité. Sí, sí, sí. Ok. Y es un sí o no. ¿Lo aceptas o no hay beca? Ajá, sí. Nada, que espérame tantito. Ajá, no, no, no. Sí, sí, sí. Y hay procesos donde, por ejemplo, en primer semestre puedes entrar con un 80% de beca y al otro semestre te pueden hacer otro estudio socioeconómico. Te puedo tocar el mismo porcentaje de beca, te puedo tocar uno mayor o uno menor. Ah, ok. Entonces, y lo mismo. Y también es jugarle. Ajá, es jugarle y lo mismo. Te dicen sí o no. ¿Aceptas o no? Si te toca, no sé, estabas en el 80 y te dan un 90, pues sí lo aceptas. Pero si te toca un 80 y te bajan a un 60, pues al final lo vas a tener que aceptar porque pues o ya no hay beca o aceptas esto que... No, que ese es el otro escenario que está todavía más pesado. Sí, sí, sí. Y lo evaluamos mucho en mi familia de que, con mi hermana sobre todo, de que si hacemos otro estudio con mi hermana, nos dio mucho miedo que nos bajaran del 70. Sí, sí. Entonces, pues ya... Aunque fuera el 65, 60 ya es... Dijimos, no, no lo vamos a hacer. Mejor lo dejaste así. Sí. Ahora sí que ya no le podemos... Ya decidimos en familia, ¿no? Ya no le vamos a mover. Pero pues mira, ¿qué te puedo hablar de buenas experiencias? Pero de la beca... Bueno, ya me dijiste que pues es casi imposible que repruebes. Pero ¿cómo la puedes perder? O sea, si repruebas o... Creo que en la Ibero está como esta parte de... Por reglamento no puedes reprobar tres materias en toda tu carrera. ¡Hala, mire! Que llevas cuántas materias al... Yo llevaba 56, 54 materias. Eso te habla de que nadie reprueba. Sí. Yo no sé... Y creo que en todas las universidades pasa... Que hay gente que paga por pasar. Literalmente en su colegiatura... O directamente con profesores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no pongo en duda en eso. O sea, seguro pasa. Seguro pasa. No lo viste, pero no descartas que exista. No descarto. Claro. Pero bueno, al final te habla de que pues al final los profes se acomodan mucho. A lo que quieren los alumnos. A lo que piden. Ok. Entonces... Entiendo, entiendo. Mucha gente que reprueba, de verdad, no conozco un caso, ¿eh? Y debería haber. A lo mejor hay en mi generación de que alguien repruebó alguna materia. Pero ni siquiera sabes. Pero no lo sé. No lo sé. Sí. Ni siquiera gente que... Creo que se va como extraordinario. Y luego, luego es ETS. Y nada más es un ETS. Ok. Pero no conozco los casos. Y sí siento que la gente sí pasa las materias en el sentido de que las paga en su colegiatura por el servicio. Que es un buen servicio y que a veces tiende mucho también a ser muy... Más leve porque pues no les gusta la exigencia. Entonces le bajamos. Algunos. Sí. Mientras el cliente pague, se puede hacer lo que el cliente pide. Sí, sí siento que no me consta. O sea, no tengo... Son cositas que uno intuye. Ajá, sí. Ok. Tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Gracias.